Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo desde la residencia escolar Pedro García Cabrera en La Laguna, desde la habitación donde gran parte de la temporada solemos hacer los servicios informativos de DPS Televisión, los informativos de Punta Llena y algunas que otras grabaciones de DPS. Quería lanzar este mensaje a todos los espectadores que nos siguen por Facebook, Google Plus y demás y la página web también. Quería lanzar este mensaje porque quería pediros disculpas por nuestra ausencia en DPS Televisión y ha sido por los siguientes motivos. Primero, sin internet durante un mes en la residencia, durante todo el mes de febrero parece ser que todos los servidores han caído y desafortunadamente teníamos muchas limitaciones y no podíamos afrontar pues digamos que un proceso de cobertura importante. Y después se aglutinó todo pues con la semana de carnavales y estuvimos sin internet en Punta Llena durante dos días con Movistar y desafortunadamente se nos retrasó también bastantes cosas que ya próximamente las podremos ofrecer y aunque eso sí, se hará bastante esperar. Y también fue que después de los carnavales comenzaba el trabajo duro en un espectáculo de transformismo titulado Tu Peluca Me Suena All Stars y también fue para mí un auténtico apogeo para pues para estar pendiente de los medios de prensa y sobre todo de la gente que sobre todo estar pues al loro de los ensayos de Tu Peluca Me Suena y ahora estamos un poquito más liberados, es una semana de proyecto, pero les aseguro que durante esta semana, ahora en Semana Santa, estaremos de vuelta con todos ustedes en una programación especial que ya les iré adelantando en todos los soportes de DPS Televisión. Y regresaremos con todos ustedes lo antes que podamos y sobre todo yo por mi parte. Así que os pido disculpas y nos vemos prontito. ¡Adiós!